Bien, comencemos. Como primer paso de esta práctica, realizaremos un breve recuerdo de lo visto en la práctica sobre estilos de las celdas. Vamos a especificar que la fila número 3, que empieza en la columna B y termina en la E, es la fila de las etiquetas. Para ello, vamos a modificar el tipo de letra, vamos a ponerle en tamaño 11, darle un efecto de negrillas y cambiar el color. Además, vamos a utilizar el alineamiento horizontal de las filas y el alineamiento centrado de forma vertical. Utilizando la propiedad de ancho de columna, vamos a especificar que el tamaño por defecto de las columnas C, D y E, sea de 6 centímetros. Lo que nos permite visualizar de una forma más práctica las diferentes categorías que hemos especificado. Para las cantidades que se encuentran contenidas dentro de las celdas, a las que hago referencia mediante la selección, voy a modificar tanto el alineamiento horizontal como el vertical. Y además, voy a darles un formato de número, incluyendo dos decimales. Recuerden que para realizar esta necesidad, podríamos bien utilizar el ícono del formato de número que se encuentra dentro de la barra de opciones comunes, o el menú contextual que se invoca presionando clic derecho sobre la selección y dando clic sobre el ícono de formato de celdas. En este caso, en la pestaña número, especificaremos que esta es una cantidad con dos decimales. Además, voy a construir un borde personalizado para esta información. Para ello, recuerden, pueden utilizar ya sea el ícono de la ventana de estados comunes, en este definiremos el tipo de borde, un borde cuadriculado, o a su vez, el menú contextual de formato de celdas que se encuentra al presionar clic derecho sobre la selección. En este caso, utilizaremos la pestaña de bordes. Y sobre esta, podemos ejecutar o podemos hacer un dibujo de cómo queremos el borde de nuestra tabla. A la descripción de las ciudades, le voy a incluir un fondo gris. Y a la columna de etiquetas, le voy a incluir un fondo de color negro. Con letras blancas.